Buenos días, afrontamos un partido en primer lugar creo que muy complicado por la situación que atraviesa La Palma, creo que es un equipo que está jugando excelentemente bien, con muchísima confianza, le están saliendo muy buenos resultados y está con, bueno, yo creo que es un equipo que otra vez más está resultando una sorpresa y fiel a su línea de juego, a su juego rápido, a su juego de posiciones cortas, de muchísimo juego por conceptos, con una confianza, repito, absoluta y un equipo que cualquier jugador es capaz de anotar. Allí en su cancha presionan en todo el campo, son duros, muchísimo ritmo y bueno, eso va a ser una exigencia tremenda para nosotros. Pero sí que es cierto, es un partido para nosotros ya vital, de máxima importancia, absolutamente necesario ya ganar, después de un calendario durísimo, sabíamos que podía pasar esto y nosotros ya necesitamos ganar, convertir el buen trabajo semanal en, porque estamos trabajando bien, y convertir el buen trabajo semanal en una victoria para relanzarnos un poquito y afrontar los partidos venideros con mejores síntomas y mejores sensaciones. Aunque repito, que el equipo entrena bien, sabemos que no hay ninguna crisis de nada, que no estamos debilitados mentalmente ni físicamente, el equipo está bien. Tenemos un handicap que parece que nadie lo dice o nadie lo nota, que parece que somos el único equipo que estamos jugando sin un americano desde el principio de la liga por las aportaciones y porque no tenemos un americano. Pero bueno, nosotros tenemos que no poner disculpas y hablar de los que estamos y no de los que no están. Iremos a La Palma con el único convencimiento de hacer un partido serio, defensivamente, controlar el rebote, controlar sus situaciones de uno contra uno, sus tiros de transición e intentar ganar el partido. Es lo único que nos debe de atraer y de distraer la atención, de estar preparados para ganar en La Palma. ¿Cuándo va a ser su mejor forma anterior? ¿Cuándo va a haber la mejor versión de anterior? Bueno, yo creo que tampoco lo sabe José. Yo también se lo he comentado, además se lo comenté después del partido de Canarias. Repito que la actitud del equipo fue extraordinaria. Trabajamos muy bien, trabajamos mucho, pero no pudimos. José tiene que volverse a poner al nivel de los primeros partidos, ya no solo en número de tiros efectuados, sino en porcentaje y sobre todo en rebote. Necesitamos ser o tener un jugador como tuvo o como tuvimos al principio de la liga, que reboteaba con autoridad, que era un hombre con su envergadura que llegaba a todos los tiros, que taponaba, que reboteaba y eso nos hacía ser mucho más fuertes para poder correr. Y eso él lo sabe que tiene que estar mucho más intenso y mucho más activo. Pero bueno, también necesitamos que de la versión de todos, que Justin que se recupere de la espalda, sigue teniendo algún problemilla, espero que esté mucho mejor. Y bueno, entre todos sacar el partido adelante. Gustavo, ¿podríamos decir que el estilo de La Palma se asemeja mucho a la del Canarias con el equipo que le gusta mucho correr y abusar mucho de uno contra uno? Bueno, yo creo que tiene muchísimo más talento Canarias, tiene mucha más rotación. Lo que sí es cierto es que es un equipo que corre, le gusta jugar alegre, le corre mucho uno contra uno, es cierto, mucho tiro exterior. Pero bueno, yo creo que Canarias juega mucho más estructurado en sistemas y en cambio La Palma juega más conceptos. Tiene claro, cambian el balón de lado, juegan poste alto, poste bajo, bloqueos directos por línea de fondo con apertura de cuatro esquinas, muchos espacios para penetrar y doblar. Eso lo juegan bien. Más conceptualmente que Canarias, que es más de sistemas. Luego creo que Canarias tiene una referencia o dos referencias, Donaldson, Guillem por dentro. Yo creo que hay por ahí muy pocos equipos que puedan, ninguno, en la liga ninguno, ni Burgos, en talento. Otra cosa es en dureza o tal. Y La Palma no tiene ese talento interior, ¿no? Tampoco tiene La Palma un tres grande como Levin Ross, que sufrimos mucho el otro día con él, ya lo sabíamos. Y en ese sentido sí que, bueno, no tener a Scott o no tener un tres, La Palma juega sin tres, juega con pequeños. Entonces nosotros podremos aprovechar más jugar con pequeños, jugar con rotaciones de pequeños, con Pedro, con Xavi, con Asier, con Carlos, con Dani. En ese sentido nos emparejamos mejor. Pedro ha sido un calendario, ¿no? Las ocho primeras jornadas era el Zumalé, pero ahora íbamos a jugar contra el equipo de nuestro nivel. Nos llegaron las dos sorpresas, La Palma y Lleida. Ya, bueno. Hombre, yo creo que sorpresa es La Palma. Mi sorpresa de Lleida, si coges la plantilla, tener de sorpresa a un equipo que tiene a Marcus Norris, tiene a Feliu, tiene al Zamora, tiene a Jonathan Keir, y juega con ese equipo, tiene a Letrich. Fíjate, ya que cinco jugadores te estoy diciendo, ¿no? Detrich, al Zamora, Feliu, Marcus Norris, Jonathan Keir, yo creo que sorpresa relativamente, ¿no? Pero bueno, esto es lo que dije, el calendario a priori era muy duro, y ahora tenemos equipos que tenemos que ganar, tenemos que sacar partidos y otra vez estar ahí peleando, pues como están todos los equipos, ¿no? porque es una liga que está muy igualada, puedes perder con cualquiera y puedes ganar a otra cantidad de equipos, pero estaréis conmigo que es mucho más difícil ganar en Menorca o ganar a Burgos o ganar a Canarias que poder competir con otros equipos por potencial. De todas formas, yo dije el otro día, yo no estoy preocupado porque el equipo trabaja bien y el equipo no hay ninguna duda, pero es cierto que si nosotros hubiésemos ganado en Granada estábamos en una situación, creo que es la normal, ¿no? Si hubiésemos ganado en Granada, que era un sitio también que puedes perder, tendríamos tres victorias. Habríamos perdido donde teníamos que haber perdido, hemos ganado a Melilla y a León, lástima ese partido de Granada que quizá nos hubiese dado un poquito más de tranquilidad con los tres partidos siguientes, por eso tenemos que intentar ya reconvertir la situación, nada más, pero que no va a ser fácil, ganar en La Palma va segundo y ya va tercero o algo así, es decir que esto te da cuenta de la dificultad que tiene ganar en cualquier sitio. Sí, bueno, hemos ganado el último partido de la competición, bueno, bien, yo espero que haya muchas más victorias, ¿no?, fuera de casa, no es fácil ganar fuera de casa, lo estamos diciendo, fíjate que cambios se están produciendo, es una liga, podríamos hacer un análisis más profundo de por qué estas cosas, ¿no?, yo tengo claro los motivos, hay muchos motivos, pero qué le pasa a Menorca, por ejemplo, fuera de casa, pues tampoco nos pasa a muchos equipos, ¿no?, y eso también tiene su explicación a veces. ¿Cuántos jugadores cuyos están por debajo del nivel exigido o exigible por parte de que el Carlos Seren no está llegando, Justin tiene problemas, ahora hay Montero también, no tienes una plantilla, ¿qué cuentas te salen? Hombre, yo estoy conveniente, los jugadores salen al campo y lo intentan hacer extraordinariamente bien, yo creo el Carlos el otro día y Dani estuvieron muy bien los dos bases contra Canarias, estuvieron los dos bien en aportación, en defensa, en aptitud, en todo, pero sí que es cierto que nosotros no podemos ganar si un día están bien los pibos, otro día están bien los bases, otro día están bien los aleros, el otro día Pedro estuvo extraordinariamente bien, en cambio el día anterior estuvo mal, Carlos había estado mal un día y el otro día estuvieron muy bien Dani y él, es decir, José Antelo está bien con León y otro día que están bien los bases están mal los pibos, así no vamos a ganar. Justin, pues claro que tiene que dar dos pasos para arriba, en efectividad y en rebote sobre todo, Justin no nos puede valorar el otro día otra vez menos cuatro, menos cinco, pero lo hemos hablado con él, es que tiene problemas de espalda, Antelo, pues claro que tiene que dar un paso adelante, yo estoy convencido que necesitamos que juguemos todos bien, los bases, los aleros, los pibos, que seamos, pues eso, aportación de seis, siete jugadores y que todo el mundo sume, evidentemente, si no hay jugadores que no suman es muy difícil ganar, aquí hay que sumar todos, el que juega seis minutos, el que juega doce, el que juega veintitrés, hay que sumar, no podemos hacer aportaciones negativas y eso es lo que nos está pasando, el día que juega bien los bases y el escolta juega mal el tres o juega mal los interiores, bueno, vamos a ver si somos capaces de poco a poco, pues ir produciendo mejores sensaciones. Yo estoy convencido también que es un día ganar, ganar y venimos de tres partidos duros, los cuales Burgos y Canarias hemos jugado a un nivel, creo que exigible y que el equipo lo ha dado todo, hemos tenido una honradez tremenda en el campo y en el juego, pero no hemos conseguido resultados, pues porque creo que los equipos han sido mejores, en Menorca estuvimos mal ante un gran equipo que tuvo un día maravilloso y eso es duro y creo que las dos prórrogas de Granada después de estar, pues eso, cuarenta y nueve minutos y medio dominando el marcador nos hicieron daño, pero no pasa nada, yo creo que el equipo trabaja bien y en cuanto ganemos el equipo va a coger el nivel de Melilla, de León o de Girona o de mismamente Granada, que el equipo está bien, no pasa nada, pero sí que tiene razón de que no podemos admitir o no podemos, para nosotros es muy perjudicial que tres jugadores salgan y resten o hagan aportaciones negativas, tenemos que intentar reconducirlo. Gracias. 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 Gracias.